Los reglamentarios juegan con las medias bajas. Por una cuestión lógica, porque tiene que tener puestas las canilleras. Si vos bajás la media, te queda la canillera al descubierto. Ahí está nuevamente la falta de un yicio. Sale muy lejos y comete infracción. Dano Torres, a pura potencia. Ruket, va hasta el fondo. En el centro de Ruket y está bien a la cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Del Magro, a los 21 minutos de este primer tiempo. Una muy buena jugada por la derecha. El centro preciso y precioso para la cabeza de Vera. Y ahora el Magro está ganando a Brown. De Adrogué, 1 a 0. Fundamental el freno y el pase de Ruket. Ruket, pasó con mucha velocidad, dejó desagrado su marcador. Aquí está Vera, mirando desafiante. Aquí nace toda la falta. Esta es la falta del 9 de Almagro, de Torres. Sobre el segundo central de Castillo. Aquí Ruket, cambia la velocidad. Tiene un centro perfecto. Vera cabecea de la misma forma. Y le da el triunfo parcial al equipo que más buscaba. A los 20 del primer tiempo. Sexto gol de Vera en el campeonato. Almagro arriba, los 26 puntos en el campeonato. Torres. Avanza Torres. Lo marca un chicio. Sigue Torres. Dejó dos hombres en el camino. Se mete el área y puede estar el segundo. Torres, Torres. El centro de la torsión. ¡Está! Se lo perdió Vera. Increíble. Solito Vera. Está jugando mejor Almagro. Ahora lo tuvo Vera. La polenta de Torres. Ataca en todos los tiros. Lo dejó en el camino a Bardosa. También al primer central. A Guillermo Esteban. El centro. ¡Hace lo Vera! De zurda afuera. Dos minutos más se van a jugar, Relator. Gracias, Malé. ¡Vamos! Recién, lo que vi recién hacía mucho no lo veía. Mirá, de vino con la pelota. Viene Lemus y chocan entre ellos. Por eso me quedé callado. ¿Se falta recalcarlo de eso o no? Lo buscan a Castano. Fabro. Barbosa. Mirá lo que hizo Joel. Mete Basualdo. Y ganó Basualdo. Va Iglesias. Aceleró de más Iglesias. Se pasó de revoluciones. Barbosa. La salida ahora de un juicio. El pelotazo largo. La baja bien Greco. Millagiro. A ver qué es Millagiro. Juega con Lemus. Pasó. Muy bien Lemus. Acelera él. Greco va al área. El centro de Lemus. Viene para Greco. Espera a Fabro Greco. ¡Gol! ¡Gol! De Brown de otro bebé. Muy buena jugada colectiva. El centro perfecto de Lemus. La cabeza de Greco. Y a los 26 minutos de este segundo tiempo. Brown empata el partido. Por Greco. Ahora la historia está. Almagro uno. Brown de otro bebé uno. Gran jugada de Facundo de Lemus. Pero qué gol de goleador. Se acostó en el defensor. Y metió la cabeza por arriba de Centeno para darle un empate. Que después de lo que robó Almagro. Se veía venir. Gran centro de Lemus. Gran corrida. Se acuesta Greco. Ni salta. Y cabecea a la perfección. Por arriba de Centeno. Cuarto gol del hombre de Lavallol en el campeonato. Brown arriba los 28 puntos con este empate. Y es justo el empate de Barreto. Y es justo. Tuvo oportunidad de Brown. Igual quiero destacar que erró mucho Almagro. Y esto le jugó en contra. Y ya. Que. Gracias.